¡Hola! A ver qué decisiones tomo usted hoy. Me alegran las decisiones que tomó la última vez. Esta es nuestra historia. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Hoy toca un nuevo capitulito de Detroit Become Human. Así que vamos a continuar la historia. ¿Qué pasa? Si lo dejamos como estaba, seguimos. Bueno, estamos con Kara, como veis. Rogue va con nosotros. Lucer y la pequeña Alice. Vale. Vamos a ver. Mira, usar. ¿Qué música es o qué es? Mientras la población entrega a los androides a las autoridades, el país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales. Cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las fuerzas armadas han perdido a dos tercios de sus efectivos. ¿Y si ponemos algo de música? Venga, usar algo de música. El E1. Han hecho heredadas por toda la ciudad. Todos están nerviosos después de lo de ayer. Todo saldrá bien. Ya casi hemos llegado. ¿Por ahí atrás cómo van? Bien, tranquilos. Venga, ayúdanos a bajar a Alice. Vale. Busca Jerico. Habla con Rose. Vale. Cuidado. A ver, Rose, ¿qué tienes que decirnos? Un poco más allá hay un carguero de gran tamaño que se llama Jerico. Cuando lleguéis busca a Marcus, os ayudará. El último autobús para la frontera sale a medianoche. Tenéis que cogerlo sin falta. Al otro lado estaréis a salvo. No es mucho. Pero es un comienzo. Mi hermano vive en Ontario. Ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Es una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes. Cuidaos mucho. Vamos, chicas. Esmerc. Ya no puedo mover, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Rose por todo lo que ha hecho por nosotros. Nos ha ayudado muchísimo. Súper maja esta mujer, de verdad. Venga, vamos. Tenemos que coger un autobús. Vale, ha dicho que el carguero de Jerico estaba... Localiza Jerico. Ha dicho por aquí, un poco más para allá. Vale, a ver. Jerico, Jerico. Por aquí no hay ninguna puerta. Venga, pues venga, andemos. Vale. Connor. Vestido de calle, ¿eh? Comprobar símbolo. Venga. Ah, mira, estamos en la estación de tren donde Marcus estuvo ya hace un tiempo. Vale. Vamos por aquí. Vale, allí veo... Veo a alguien. Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los androides en comisarías de policía o instalaciones militares. Si está preocupado por su seguridad, llame el número que hay en pantalla y las autoridades procederán a recoger su androide. Bajo ninguna importancia debe intentar destruir el androide usted mismo, pues son impredecibles y potencialmente... Hay que buscarle un refugio a Alice. Vale, vamos a ver. Busca un lugar cálido para Alice. Un lugar cálido. A ver... Un lugar cálido. Mira, aquí al lado del fuego, ¿no? Por ejemplo. Sentarse. ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez. Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en dos horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara. Tengo que contarte una cosa. Eso, reales. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. Busca al líder de los divergentes. Vaya, vaya, vaya. Cara, el cono se me va a volver a cruzar. El líder de los divergentes. ¿Dónde estás, Marcus? A ver... No llames la atención de nadie. No llames. Anda, mira. A ver si puedo subir arriba. L1. L1. Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los... Te has perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo. Te buscas a ti mismo. Vale. ¿Dónde está, Marcus? ¿Dónde estás, Marcus? Aquí de nuevo no está. ¿Por qué? Sí, pues solo son máquinas, pero... Parece... Personas que buscan... Mira, allí. ¿Es ese, no? Sí. Habla. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? No hay diferencia. Es lo de menos que sea humana o androide. Es alguien que me importa mucho. Se ha quedado loco con Marcos con esa respuesta, ¿eh? Vale. Vuelvo con Alice. Vale. Estaba aquí. Justo aquí. Alice. No, 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 no. Lo sabías desde el principio, solo que no querías verlo. Ella quería una madre, y tú alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Tu cara Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. Se convirtió en la niña que tú querías, y tú en la madre que ella necesitaba. Olvidaste quién eras para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que significa estar vivo. Vaya sorpresa que nos hemos llevado. Vaya sorpresa que nos hemos llevado. Cara, ¿pasa algo malo? Dale un abrazo. Estaremos siempre juntas, ¿verdad, cara? Sí. Para siempre. No, 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 no. Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul. Los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Los humanos hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Ay, moral. No podíamos seguir sufriendo en silencio. Nos mataban. Nada puede justificar eso. ¿Qué sentido tiene ser libres si no seguimos vivos? Sin remolimientos. No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizaran. Esto no nos lleva a nada. Tienes razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. ¿Marcus? Diálogo. El diálogo es la única vía. Lo siento por no. Está aquí de guerra, pero yo paso. Intentaré hablar una última vez. No lo hagas, Marcus. Te matarán. Tal vez. Pero tengo que intentarlo. Si no vuelvo, escondeos cuanto podáis. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. Llevan siglos masacrándose por el color de su piel o por el dios al que quieren adorar. No van a cambiar. La violencia está en sus genes. No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí, nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera. Y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. Lo siento, pero no soy de poner bombas. Espero que no tengamos a usarla. Eso es. Lo llevaré por si acaso. Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que me alegro... ...de haberte conocido. Venga, dadle un beso. Como Dios manda. Me voy con los demás. Cuídate, Marcus. No quiero perderte. No quiero perderte. Bien hecho, Connor. Lograste encontrar Jericó y localizar a su líder. Ahora encárgate de Marcus. Lo necesitamos, vida. Me han ordenado que te lleve con vida. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. A ver, la zona. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros. No puedes traicionar a tu gente. Intimida. No me obligues a neutralizarte. Te conozco. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. Nuestra causa. Nuestra causa es justa y somos más de lo que ellos cuentan. Solo queremos vivir en libertad. No digas nada. Pregunta. ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. ¿Es que jamás te asalta una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? ¿Cómo si hubiera algo dentro de ti? ¿Algo más que tu programa? Es hora de decidir. Detener a Markus. No, no le quiero detener. No le quiero detener. No me deja. Otra opción, ¿no? No me deja. Venga, pasamos. Dale, bueno. Venga, Marcus. Toma, traición a Amanda. Madre mía, la que se va a liar. Van a atacar Jerico. ¿Qué? Tenemos que irnos. Mierda. ¿Qué ocurre, cara? Correda, hay que salir de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atención! Venda avanza sobre tu posición. Como ratas en un laberinto. ¡Rápido, cara! ¡Llevo bien, lleno! ¡El pasillo! ¡Por aquí! ¡Seguidme! Por aquí, por aquí. ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Debe de haber una salida más adelante! ¡Adentro! ¡Rápido! Tú sigue, sigue corriendo. ¡Adiós! ¡Lúcer! Eh... Vuela Jerico. Tenemos que volar Jerico. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Tiene razón. Saben quién eres, querrán atraparte. Ayuda a los demás, luego nos vemos. ¡Marcos! ¡No voy a tardar! Venga. Venga. Venga, 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 venga. Venga, baja. Baja, baja, baja. Es el fin de Jericho Salva a nuestro pueblo Vamos ¿Por dónde? Ahí Venga, tranquilo Parece que han pasado de largo, ¿no? Es muy tarde, cara Sálvate tú ¡Salva a Alice! No, no vamos a dejar de aquí ¿Verdad, cara? No podemos dejarlo Ayuda, ayuda ¿Qué estás haciendo? No voy a dejarte ¡Cara, no! Vamos Venga, 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 venga ¡No te muevas! No has debido hacerlo No puedes poner a Alice en peligro ¡Vete antes de que vuelvan! ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré Alice es lo único que importa No quiero dejarte aquí, Lucer No te preocupes Ya os veré en la frontera, ¿vale? Y dos, cuidad la una de la otra Vale, ¿por dónde? Escapa de Jerico Escóndete Escóndete Se están acercando La matanada y fuera ¡Cara! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¿Qué hago? Por favor, otro lado Voy a hacer caso a Alice ¡Mierda! La virgen la que se ha liado aquí Venga, Marcus Venga, por ahí ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta? Por favor, no nos maten De rodillas ¡Vamos! ¡No disparen! ¡No hemos hecho nada malo! ¡Silencio! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Mierda! ¡Marchaos ya! ¡Depristo! Venga, bien, bien, bien ¡Venga, bien, bien! ¡Este tipo gas más corto! ¡Tango! A ver, a ver ¡Subir! ¡Alto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Depristo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ojo! ¡Aquí vienes! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Nos sentimos! Arranca la tubería, perfecto, marcus, mira esto, marchaos ya, id con los demás. Venga, busca otro camino. ¿Por donde? Por aquí mismamente, a ver. Por aquí, sí. 20 metros. Interven, Josh. Venga, busca a North, os veré el huevo. Una salida. Venga, estamos con cara ahora. Fija que ha muerto, huye, rinete, fija que ha muerto. No te muevas. Por favor, no me marques. Toma, Luzer. Uf, la han disparado. Luzer. ¡Luzer! ¡Luzer, no! Vas a tener que continuar el viaje sin mí y nadie. Eres la persona más extraordinaria que he conocido. Yo solo era una máquina. Y tú me hiciste tener una familia. Cuida bien de cara. ¿Me lo prometes? ¡Lonel! 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 No te muevas Con los demás ¿Otro? Aquí hay palo para todos A ver, activemos esto Venga La bomba va a explotar Tenemos que salir de aquí Venga, vamos Síguelos No sé cuánto tiempo habrá Hasta que explote la bomba Tú tira para adelante Todo lo que pones ¡Dios! Salvar Bien, bien, bien Bien, bien, bien Mierda Perfecto Vamos, vámonos Vámonos Va, si le he dado el L2 Perfecto Vámonos, vámonos De prisa, rápido, vamos Han detonado un explosivo en la bodega El barco se hunde Evacúe en la zona A todas las unidades Evacúe en el barco inmediatamente Esto no ha terminado Uno de nosotros Bueno, 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 bueno Fijaos la cantidad de variables que hay aquí Madre del amor hermoso Un montón de variables, ¿eh? Claro, dependiendo a quién salvemos A quién no A ver Porque esto hay que mirarlo un poco con más detalle, ¿no? Vamos a ver Fijaos, ¿eh? Cantidad de variables Ahí, ahí, un montón también Tiene que ser interesante darle una segunda pasada a este juego, ¿eh? Muy, muy interesante Venga, continuamos Alargo desactivada Bienvenido a casa, Marcos Vale, tenemos el control de Marcos L1 A ver Ve a Kali, dice Reproducir Hola, papá Salgo del hospital mañana Me han dicho que estuviste conmigo mientras estaba dormido Mira Siento muchísimo todo lo que ha pasado Voy a dejar de consumir esa mierda Me convierte en un ser odioso Me tarturba Me gustaría pasar a verte mañana Si a ti te parece bien Solo quería decírtelo Estoy orgulloso de ser tu hijo Muy bien A ver ¿Dónde puede estar Kali? ¿Aquí? Quizá Mira L1 Aquí hay algo A ver Aquí me marcaba algo Ah, el ajedrez Observar Vale Aquí había una habitación Vamos a ver No me deja abrirla, no Vale Bueno, pues vamos para arriba Vamos a la habitación de Carl Por aquí lo tenemos todo mirado Escalera para arriba L1 Algo que ha pintado él Sí ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado? Tengo que ver a Carl Carl no puede ver a nadie Tienes que irte Conviértelo Por favor Necesito verlo Está muy débil No creo que pueda hablar contigo Vamos a ver Vamos a ver Carl No Marcus ¿Eh? Esperaba que vinieras Le he echado mucho de menos, Carl No sabe de qué manera Marcus, ¿qué está pasando? Estoy totalmente perdido Carl El mundo se desmorona a mi alrededor Yo quiero hacer lo correcto Busco respuestas y... Solo encuentro más dudas y más incertidumbre El miedo rige el mundo Marcus Miedo a los otros Miedo al futuro Es como yo Muy viejo Y es hora de que se acabe ¿Qué debería hacer? Carl Están matando a los míos Y no quiero Responder a la violencia Con violencia Pero dígame ¿Qué opción nos dejan? Vivir Ves elegir Entre El amor y el odio Entre Tender la mano O cerrar el puño No tengo respuestas fáciles Marcus Hay que aceptar el mundo Como es O Luchar Para cambiarlo No eres mi hijo, Marcus Nuestra sangre es diferente Pero sé que en ti hay una parte mía Cuando el mundo se hunde en la oscuridad Algunos tienen el valor de tomar las riendas Tú eres uno de ellos Enfréntate al abismo Pero no dejes que te consuma No eres de amor La plata Otraered la mano Para cambiarlo No luz Todo loandy Amén. Amén. Bueno, estamos en una especie de iglesia, ¿no? Aquí. Habla, condujente. Pide disculpas a Kara. ¿Qué más? Decide el destino de Connor. Vale. Habla. Situación. Dicen que no quieren correr riesgos con los divergentes. Así que juntan a los nuestros y los llevan a los campos para exterminarlos. En pocas horas solo quedaremos nosotros. A ver, supervivientes. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Algunos cientos. O más si cuentas a los que se esconden por la ciudad. Estaríamos muertos si no hubieras detonado la bomba. ¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy bien. Sí. La bala no alcanzó ningún biocomponente. Podrían haberte matado intentando salvarme. Tienes que pensar primero en nuestra gente. Lo demás no importa. En pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcus. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Te quiero, Marcus. ¡Vamos! Bueno amigos Queda muy muy poco Para terminar el juego Yo calculo que a lo mejor el próximo capítulo puede ser el último Antes de nada voy a terminar De hablar con Connor Que por cierto se portó como un auténtico héroe Es culpa mía Los humanos pudieron localizar Jerico Fui estúpido Debí sospechar que me utilizaban Lo siento Marcus Entenderé que dejes de confiar en mi Indulgente Ya eres uno de nosotros Tu sitio está con los tuyos Hay miles de androides en la planta de montaje de Cyberlife Si los despertamos tal vez se nos unan y equilibren la balanza ¿Quieres infiltrarte en la torre Cyberlife? Connor Es un suicidio Confían en mi Me dejarán entrar Si alguien es capaz de infiltrarse en Cyberlife Soy yo Si entras ahí seguro que te matan Es lo más probable Pero según la estadística resulta posible Que ocurran sucesos no deseados Ten cuidado Pues buen punto para dejar Voy a pausar aquí El capítulo de hoy Amigos No queda mucho para terminar el juego Voy a calcular un par de capítulos como mucho El caso es que Esa misión de infiltrarse en la torre Cyberlife Puede ser un auténtico suicidio Lástima el bueno de Luzer Que ha caído Me ha dado mucha pena Porque se había portado genial Pero bueno Es algo que No sé por qué Yo lo veía venir Digo Este tarde temprano va a caer Y mira Ha llegado el momento Nada más Por mi parte Bueno pues encantado de habernos traído un nuevo episodio La serie está Que se sale por todos lados Grandísimo juego Y yo os cito al próximo capítulo No sé si será el último El penúltimo Pero bueno Mucho nos queda para terminar la serie Así que ya sabéis Un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho amigos